¿Qué onda bros? El día de hoy estamos aquí en la carretera hacia Toluca. El día de hoy los vine a pasear aquí al Tianguis de la Pulga y el Tianguis del Piojo. Vamos a ver si encontramos cosas de videojuegos y ofertones a montones. El día de hoy estoy aquí como siempre con mi compel Mavis. Vamos a ver qué buenas cosas pueden salir el día de hoy. Y si te interesan estos Tianguis, quédate con nosotros que enseguida comenzamos. El Piojo y la Pulga son los Tianguis más emblemáticos de todo Toluca. Y muchos seguidores estos últimos meses nos han recomendado estos Tianguis. Les mando un gran abrazo y un agradecimiento por la recomendación. Porque de hoy en adelante empezaremos a visitar todos los Tianguis de toda la república. Así que me gustaría que me recomendaras un Tianguis. Uno de tu localidad donde se puedan encontrar este tipo de cosas que sacamos de nuestros videos. Y posiblemente tu comentario salga en nuestra próxima aventura. Sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de comenzar esta visita en los Tianguis de Toluca, les quiero recomendar una aplicación. Ya que siempre me hacen la misma pregunta. ¿Qué hago para comprar tantas consolas? Así que el día de hoy les quiero presentar la aplicación de Binomo. Binomo es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente. Lo más perro de Binomo es que tiene soporte las 24 horas del día. Y no te preocupes, no necesitas un equipo muy sofisticado. La puedes ocupar desde cualquier dispositivo Android y iOS. Y en este caso usaremos mi PC. Pero da completamente igual. Ahora les daré una breve introducción para invertir dentro de la aplicación. En la interfaz tendremos un apartado en donde nos preguntará el rango de tiempo que queremos predecir. Solo lo seleccionan y listo. Después de eso tendremos que elegir cuánto queremos invertir. Yo quiero invertir 2 mil pesos mexicanos que son unos 100 dólares aproximadamente. Lo seleccionamos y listo. Ahora va la decisión más importante que tendremos que tomar. Y es decidir si la gráfica va a subir o va a bajar. En este caso yo decidí que va a subir. Ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos. Y como ven aquí está el monto que tuve gracias a mi inversión. Una total locura. Obviamente puedes obtener mejores resultados si estudias dentro de la aplicación. Por eso ahí te va lo más chingón de Binomo. Y es que si no la entiendes bien y no le agarras la onda. En la aplicación podremos practicar con nuestra cuenta demo. Por eso en la descripción de este video y en el primer comentario. Te dejaré un link para que te registres que te dará mil dólares ficticios para que puedas practicar. Y algo más. Recuerden que la aplicación es para mayores de 18 años. Porque hacer trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos. Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que a veces hacen ciertos sorteos. Y además te pueden dar demasiada información que te puede ser de demasiada utilidad. Sin más que decir los dejo con el video. Y bueno bros. Apenas son las 8.22 de la mañana. Y nosotros ya estamos aquí chachareando. Al que madruga el chachareador le ayuda. Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta. Entonces pues vamos a empezar desde ahorita tempranillo. Y miren. Más o menos por allá se ve una cola de carros. Desde hace rato que pasamos ahí está. Y es porque la gente está entrando al tianguis con sus puestos. Llevan cosas arriba. Entonces sí. Suponemos que la gente apenas se va a estar poniendo. Y pues vamos a ver que encontramos el día de hoy. Se van a querer cancelar. ¿Por qué? Es que le andas viendo la cola de los carros. Ese güey. Pues si son carros. Si es carra. Ah no. Pues yo no lo vi nada güey. Si ahorita escuchan un cambio brutal de audio. Es porque no voy a estar con este micrófono todo el día. Voy a cambiar al micrófono de la cámara. Y pues se va a escuchar diferente. Esta es la cola de la que les hablaba. Miren. La gente está dando vuelta aquí a la izquierda para entrar al tianguis. Es demasiado temprano. Pero bueno. A primera instancia vemos una paquita ahí. Lo primero que vemos al entrar al tianguis es paca. Como tal. Pacas de ropa. Si tú vienes a buscar esto la neta es que te conviene al 100% este tianguis. Pero ya lo sabrán ¿no? Nosotros venimos más por tecnología, chachara, basura y cosas de videojuegos. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Si planeas venir a buscar este tipo de cosas como chachara y demás. La neta es que si hay en este tianguis. En el tianguis de la pulga. La neta hay bastantes cosas en donde podremos estar busque y busque por todos lados. Hay películas, zapatos, de todo. La verdad es que hay de todo en palabras mayúsculas. Miren tremenda joya que encontramos. Y los DVDs de Dragon Ball venían muchos volúmenes. La neta es que está mamón. Lo que se gana el nombre de joyita de este puesto tal cual. Es este teclado de la Compact Presario. Yo no había visto uno en años. Y sé que a ustedes también les va a traer cierta nostalgia. Venía con Juntos Maos. La neta es que trae muchísimos recuerdos. En ese caso yo recomiendo llevarse este teclado. Si por ejemplo te faltan teclas de tu teclado tal cual. La neta está bien para refacciones y todo eso. Igual el mouse. Entonces no creo que funcione la verdad. Pero pues no está de más llevárselo. Esta es una que todos se saben. Esta es una que todos se saben. Por los pasillos ya viene el OIS. Uno, dos, dos, tres. ¿Cuánto es este? A ver. Híjoles. ¿Es un juego que tiene 50? 50, bolito. ¿Eso es el original? 50, bolito. Solo encontramos un juego de deportes ahí entre eso. Pero sé que si uno escarba y escarba va a encontrar algo. Pero era un juego de deportes. Aparte la portada, bueno, lo que sería la portada del disco. En el disco venía rayada. Entonces no creo que valga la pena. Este tianguis tiene esa esencia del tianguis de las torres. De que te puedes encontrar cualquier cosa. Solo hay que escarbarle chido. Yo sé que si ahí nos poníamos a buscar como dos horas en ese puesto de películas. Íbamos a encontrar juegos. Pero la neta también tenemos que ver todo el tianguis. ¿No? No clavarnos. Esta laptop estaba en un precio de 2,200 pesos. Quizás podría estar bien el precio. Porque la laptop es vieja. Sí. Hay que aceptarlo. Es una laptop vieja. Pero la laptop estaba jalando al 100. Y traía instalado Windows 10. Y o sea, estaba jalando al 100 para conectar. Y literal, ya ocuparla para cualquier cosa que tú quieras. Pero sinceramente, no es lo que buscamos. Buscamos algo para restaurar. Y pues bueno, a ver si sale algo más adelante. Mira ahora un botón fallido. Ah, perro. Cuando no miras las vidas del espectáculo. Calma, te entras. Efe, por este menú. Chale, que salve. Ese acrílico le puso. No. Ese fue por este crack. Debo ser por la refrigeración líquida. No mames. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Dale, Trecio. Dale, Trecio. Por fin, gracias. Chéjale su compromiso a él. Sí, gracias. Algo que ocupe, van a... Ahí te puedo decir qué funciona y qué no funciona. Y la 360, ¿cuánto? Ese no sé que tenga, van a... La verdad, ese... Ahora sí nomás lo agarré así, van a... Me lo oyeron una vez ahí, me lo dejaron. La verdad, no. No sé. En el caso de esta Xbox 360, no se alcanza a ver en el video. Pero por dentro no tenía absolutamente nada. No tenía los disipadores, no tenía el ventilador, no tenía nada. Y el lector se veía que estaba todo desmontado. Pero por 50 pesos a lo mejor valía la pena el precio. Ya que de aquí puedes rescatar bastantes cosas. Como la carcasa, el procesador, el chip de video, la tarjeta de encendido, los capacitores, los condensadores. En sí, en cuanto a refacciones, posiblemente sí valga la pena. Pero de refacciones tengo muchas. En cuanto a la PlayStation 1 FAT que después nos mostró, esta consola sí no valía para nada la pena. Ya que por dentro se alcanzaba a ver que le faltaban cosas. Y en cuanto al lector igual le faltaban bastante. O sea, esta consola sí no valía para nada la pena. Porque se ve que con trabajos iba a encender. Uno de los videos que más nos han pedido es traer laptops al canal. Y créanme, les voy a ser sincero. Cada que vamos estamos buscando laptops. Pero también cosas que se puedan ser revividas. Las que puedan ser reparadas. Siempre revisamos absolutamente bien las laptops. Queremos una que tal cual haya sido tirada a la basura. En este caso, todas las laptops ya no tenían piezas. Ya no tenían nada. Ni RAMs, ni discos duros. Ni tarjetas de Wi-Fi. O sea que era meramente para refacciones. Sin tomar en cuenta que el display de las laptops también estaba estrellado. Y buscamos más como una laptop que sea para restaurarla. Que le falten algunas cosas. Que podamos repararla. No como tal esta que necesitemos comprar otra laptop para echarla a andar. Porque créanme, le faltan casi todas las piezas a todas las laptops. Así que decidimos no llevarnos ninguna. Y aquí quiero que dejen su F mayúscula por este crack. Porque le pasó tremendo fail. Justamente ya al salir del Tianguis de la Pulga. Encontramos el ofertón de ofertones. Este Kinect blanco en 100 pesos. Van a decir, pues si en eso están todos los Pichis Kinects, ¿no? Sí, pero los negros. Los negros. Los Kinects negros son más baratos. En este caso, este Kinect blanco es la edición de Star Wars. O sea que si algún día llego a encontrar esa consola. Puedo completarla con lo que sería este Kinect. Que la neta, 100 pesos y la estética, el color y todo eso. Fue el ofertón del día. Y bueno, mens. Pues ya dimos un recorrido ahí por el Tianguis de la Pulga. Y pues sí habían puestos de videojuegos. Pero no habían tantos. Se podría decir que algo normal, ¿no? Como cualquier Tianguis de su colonia. Se podría decir. Pero en cuanto a juguetes y chacharo tal cual de zapatos y eso. Había un montón de cosas. Así que si vienes a buscar no exclusivamente videojuegos. Y vienes a buscar de todo un poco. Créeme que el Tianguis de la Pulga igual te puede satisfacer, ¿no? Pero, como saben, están pegados el Tianguis del Piojo y la Pulga. Entonces vamos a pasear el Tianguis del Piojo. A ver qué podemos encontrar. No sé si podemos encontrar chachara o algunas cosas más. Así que, pues vamos a ver qué hay. Aquí estamos en el Tianguis. Y yo me atrevería a decir que este Tianguis tal cual. El Tianguis del Piojo. Es más como, no sé cómo me atrevería a decir. Para cosas nuevas, cosas así. Y también para, o sea, más ropa. No sé cómo explicarlo. Ustedes me entienden. Pero para comprar lo que compramos en el canal. Chachara y todo ese asunto. La verdad es que no hemos encontrado algo. Pero, pero, pues también no hemos encontrado cosas buenas. Compramos botana. Igual hay herramienta. O sea, hay bastantes cosas buenas que hay que destacar. Y también bastantes puestos de comida. Que ahorita, pues vamos a buscar un lugarcito. Y a ver qué encontramos. Miren, también venden plantitas. Venden fruta. En sí, aquí. Aquí hay muchas cosas. Qué nostalgia ver a estos niños jugando. La neta es que los niños de ahora solo juegan Roblox. Y la neta ver a estos niños jugando Mario Bros. Todo eso, la neta. Es que está genial. Un saludo si están viendo este video, bros. Lo que más me llamó la atención de este puesto. Fue la caja del Perifer Dark. Que la neta es de mis sagas favoritas. Y este juego me encanta. Si algún día me llega a salir el cartucho de la Nintendo 64. Lo voy a comprar. Al fin y al cabo ya tengo la caja. Lo que también me llevé de este puesto. Fue el Super Mario World. Y sí, sé que van a decir. La caja es réplica, bro. Ya lo sé. El precio también se justifica. Porque la caja es réplica. El juego me lo llevé en un precio de 350 pesos. También chequé el juego por dentro y eso. Y efectivamente. El juego era original. Solo que obviamente la caja era una réplica. Y sí, se entiende. El precio, bro. El precio. También le quiero mandar un saludote al bro de este puesto. La neta. Es que el mundo es muy pequeño. El bro nos sacó la conversación. Y ya nos dijo que también nos ha visto. Yendo a ir al tianguis de las torres y todo eso. O sea que él también se pone en el tianguis de las torres. En Ciudad de México. Y también está aquí hasta Toluca. Así que la neta. El mundo es muy pequeño. Y pues de este puesto nos terminamos llevando estas tremendas dos joyitas. No digas pendejadas, papito. Ah, sí te conozco. Ah, sí. Que también te rodeas como con solas, ¿no? Ah, sí. Somos nosotros. Sí, sí, sí. Aquí le quiero mandar un gran saludo al buen Erendira. Que al momento me reconoció, nos saludó y toda la onda. Pero al llegar a casa vi un comentario que decía que era él. Pero como que le dio pena pedir una foto. Y que cuando nos buscó ya no nos encontró. Así que bro, aquí un saludote. Y la próxima vez que nos vea sin pedos nos tomamos una foto. Igual para toda la gente, ¿eh? No sean penosas. Nosotros nos hacen el día. La neta es un orgullo que nos conozcan hasta un lugar bien lejos de donde nosotros vivimos. Está muy cabrón. También le quiero mandar un saludo a todas las personillas que nos reconocieron ayer en el tianguis. Gracias por pasarse a saludar. Igual nos hacen el día. Y a los que nos vieron y les dio pena pedir foto o alguna cosa. Créanme, sin problema. A nosotros nos pone muy felices ese tipo de cosas. Sin más que decir, los dejo con el video. ¿Tienes los mayores éxitos de TikTok? ¿Sí? ¡Ay, cabrón! Ando, mira. El de los juegos del calamar, güey. ¿Cómo está el de estos maletas? Sí, es cierto. ¿No tiene al rombo? Este, no. En cuanto a la comida de este puesto, no puedo reclamarle nada. Estuvo exquisita. Esto es de lo mejor de venir a otros estados. Que la neta la comida es algo diferente de la que ya estás acostumbrado. Y la neta es que estaba deliciosa. ¡Bórala este carnal si me comprende! Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el carro. Las compras del día de hoy estuvieron bastante bien para parecer. Miren, compramos el Loco Rocco 2 para PSP. 80 pesitos, nada más ni nada menos. Estuvo bien el juego. La neta estuvo mamoncito. También compramos el Super Mario World. La neta para la Super Nintendo. Está en cajita. Estaba en buen estado y todo eso. Y la neta es que está bastante bien el juego. No creímos habernos encontrado esta joyita aquí. Y estuvo mamoncito. Ya saben, pueden encontrar de todo aquí en este tianguis. Además que nos compramos con la racita que vende allá en las torres. Ah, sí, es cierto banda. Este men que vendió este juego igual vende allá en el tianguis de las torres. Y también se pone acá. Así que si estás viendo esto, un saludote bro. La neta vendes cosas chidas. Un saludo. Y también en ese mismo puesto compramos el Perfer Dark. Vean. Nada más es la caja. La neta este juego me encanta. Salió para la Nintendo 64. Y posteriormente para la Xbox 360 salió el Perfer Dark 0. Que la neta también estuvo mamoncísimo. También compramos cosas como de despensa y así para ponerlas en el refri. Gancitos, pingüinos, chocorroles. En sí de todo hay en este tianguis. La neta es que nuestra experiencia fue bastante buena. Vamos a seguir visitando este tipo de tianguis y más cosas. Comenta acá abajo a dónde quieres que vayamos de toda la República Mexicana. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Suscríbanse al canal del Huawei. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos. ¡Solid!